38.966 espectadores van a tener la oportunidad de... van a tener el privilegio de ver desde este estadio Lusail Estadio en Catar, la final de la Copa del Mundo, muy buenas tardes que van a disputar la selección campeona del mundo, la actual campeona, la Francia de Kylian Mbappé y la Argentina de Leo Messi final, finalísima, espectacular, evidentemente en un campeonato como este pasan muchas cosas pero probablemente el 90% de los aficionados al que los hubieran preguntado antes del mundial por dar tres candidatos al título habrían metido entre los tres a la disputar la Copa del Mundo, Álvaro Benito, muy buenas tardes. Buenas tardes Carlos, el partido de los partidos, el encuentro con el que sueñas jugar alguna vez cuando empiezas a darle patadas al balón, la última oportunidad de Leo Messi, uno de los mejores, para muchos el mejor jugador de la historia de conseguir la Copa que le falta, la ansiada Copa. ¿Cómo se vive esto en Argentina? No me imagino cómo tiene que estar la gente allí, si ya han vivido todo el camino hasta la final con algo más que pasión, pues imagínate lo que puede ser la final. Y bueno, Francia repite, repite final, actual campeón, repite muchos futbolistas de la final de Rusia y muchos no han podido estar por lesión. Ángel Di María entrando en el terreno de juego, cerrando la comitiva de la selección argentina como lo hace Antón Griezmann en la francesa, qué mundial se ha, Cadimaría la quiere poner en el área, Messi, Messi para Rodrigo de Pol, por arriba, creo que fuera de juego. Ya se había movido perfectamente bien, altamente complicado. Cano, ahí va con el hombro, pega con el codo en la nuca, triado que espera Argentina en la frontal, ensayo desde ahí. Carlos, jugadores muy experimentados. Repito, falta Marcini, acá Leo Messi. Repito, falta, pero yo creo que... No hay remate de primera, se aparece de Pol, le va a pegar de Pol. Pero le podía haber caído a Messi esa pelota. Que haya pasado cualquier cosa. Ahí va Leo Messi para golpear primero. La pelota atrás, la pone de Pol, punto de penalti, se lleva la defensa. Fíjate si le daba tiempo. Le daba mucho tiempo. En esta se consigue. Julián María, socio de tantas veces, aparece nuevamente. Arranca, busca la pared con Rabiot, el balón por dentro, protege Molina. Acción, aquí vemos, fíjate cómo, si no. Sí, Messi tira de Pol, se la va a jugar, la deja para Di María. De disparo, se había colocado el balón, seguramente para... Pol, va a llegar de Pol, la pone Messi, no llega, segunda oportunidad. La pelota no llegó por un pelo, agarrarla Leo Messi. Prisísimo de Teo, intentando un pase con... Va Teo para ganar, creo que hay poco. Sí, sí, clarísimo. Va a tener para nacionar, Emiliano. Del equipo de Escaloni, balón al segundo palo, se le va por encima. Delantero muy valiente. Se le va fácil, se mete en el área, penalti. Y María que le cruza perfectamente. Se mete entre las piernas. Claro, se le mete entre las piernas. Giras en una situación de máximo peligro. Y hay que decir que eso, en tele, para los penaltis. Ahí va a estar, Leo Messi. Abre la frontal, arranca Messi, gol. La frontal, arranca Messi, gol. El Astro Argentino abre el campeonato, abre el Mundial, abre la final. En el Ecuador exacto de la primera mitad. La lió Dembélé. La acaba de liar. Va a llegar, ahí la toca a Di María. Tremendo, tremendo, tremendo. Golazo de Argentina. Golazo de Argentina desde el principio hasta el final. Desde el quite hasta el último pase. En la diagonal perfecta. En la claridad de Messi para abrirla al costado. En la prolongación de Julián. En la llegada agónica de Di María. Poniendo toda la fe del mundo. De que la jugada terminaría por el lado izquierdo. El Fideo es el hombre de momento de la final. Argentina golpea por segunda vez. Y estamos en el 36 de la primera. Ores had it. Calas, does it see? Fernández. Two of them. Around Fernández. Colomuani. And Colomuani has got into the box. He's got a penalty. He's got it way back for France. He likes to go to the top corner, as you saw on that. France just night. Mbappe with thrust. A president. Choram. Mbappe. Oh, wow. He is an awesome force of nature. Fernández. Held off into Meccano. Mbappe. Colomuani. Mbappe with a hat-trick goal. Kylian Mbappe. Oh, it's deflected up and over. Rob it in here. For Colomuani. De Nodasi. What a reach by Lourdes. In by Cunha. Three of them at him. Here's the... Messi. Martinez. What a block. Montreal. Up and up. Fernández. Martinez. Messi. Offside. Offside. Drag is up. Has he given offside? The referee's given the goal. Been out there from the start. Up against a subsequent. Out to Mbappe. Oh, handball. Shout for handball. He hasn't, has he? Mbappe. Into the galaxy of greats. In by Mbappe. Colomuani. Now, Taro Martinez. Why? Their final penalty. This time. And Mbappe rattles it in. In Brasilia against... Messi with such immaculate poise. Colomuani. Colomuani. Great stop. Martinez is punching the air. Di Bala down the middle. Firm. No. He has. He has. Argentina. Champions of the world. If you're going past. There. All right. So. Gracias por ver el video.